Hola, quisiera contarles lo feliz que estoy del privilegio de ser Amarilla. El año pasado los adultos mayores nos aterramos de solo pensar en la clase de país que les dejaríamos a nuestros nietos si acaso se aprobaba esa distópica propuesta constitucional. Pero, ¿qué hacer? Ya no estábamos para griterío ni manifestaciones callejeras, no. Amarillos me permitió canalizar toda mi energía para luchar por una nueva pero buena constitución, que nos devolviera la confianza y acabara con las hostilidades. Lo logramos, pero el peligro sigue latente. Ayúdennos a no silenciar esa voz. Si los adultos demócratas le damos nuestro apoyo a Amarillos, tendremos la garantía de contar con una voz de peso, serena y centrada. Ya no hay cabida para la apatía. inscríbanse y ayúdennos a defender nuestra democracia y sacar su voz.